¿Listo? Vamos a compartir acá. Listo, ya está. Bien. Hoy ya vemos la balanza de pagos, gente. Bueno, nos toca ver la balanza de pagos. Entonces, cuando hablamos de la balanza de pagos, nosotros tenemos que acordarnos de que este es creado por un organismo. ¿Se acuerdan? Este es creado por un organismo. ¿Cómo se llama el organismo financiero internacional que crea la balanza de pagos? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda? No, 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 no es saber. Le voy dando pistas, ¿ya? Deberían acordarse, porque esto ya lo hemos visto. Deberían recordarlo rapidito. A ver, es un organismo... Justamente, este organismo crea la balanza de pagos para poder registrar las operaciones. Freddy, Sara, Temerino, el Fondo Monetario Internacional, pues claro, el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional, se acuerdan? ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional? ¿A qué se dedica el Fondo Monetario Internacional? ¿A qué se dedica el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía el FMI? ¿Qué hacía el Fondo Monetario Internacional? 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 O sea, vendían mucho. ¿Vendían mucho o compraban mucho? A los países que se les financiaba eran países que les faltaba plata o les sobraba plata. Si les sobra plata o si les falta plata, ¿qué han hecho? ¿Mucha exportación o mucha importación? Ya, falta de dinero. Eso es lógico, pues, ¿no? Eliana María, Nilo Jesús, Merino, ya, claro. ¿Sí? Le faltaba dinero, ya, le faltaba dinero. Pero entonces, ¿cómo era la cosa con lo que es exportación e importación? Porque la balanza de pagos también pertenece a lo que es el comercio internacional. ¿Cierto? O sea, justamente esto también tiene que ver con lo que es comercio internacional. Y a ver, deduzcan, pues, facilito. Sí, es un organismo internacional que financia, es una organización financiera internacional que financia a los que les falta, a los países que les falta plata. Entonces, ese país, para que les falte plata, ¿qué ha hecho mucho? ¿Exportación o importación? Para que les falte plata, para que no tenga plata. Poca exportación, pues, claro. Poca exportación. O sea, ha vendido poco. ¿Y las importaciones? Muchas, pues. ¿Y las importaciones? Muchas, claro, claro. Mucha importación. O sea, ha comprado más de lo que ha vendido. ¿Cómo está? ¿Está con plata o está sin plata? ¿Cómo es la cosa? ¿Está con plata o está sin plata? Claro, está sin plata, está sin dinero. Claro, está chihuán. Está chihuán. ¿Sí? Ya, está buja. Ya, pero no se demore, pues. No se demore en reaccionar hacia eso que es muy fácil, que es tema de exportación e importación. Si yo tengo plata es porque tengo mucha exportación, ¿no? Porque he vendido mucho producto al resto del mundo. Si no tengo plata es porque he comprado más, o sea, he tenido mucha importación, he comprado más de lo que he vendido. ¿Cierto? Y si no tengo plata, entonces, ¿puedo recurrir al organismo financiero internacional o no? Si no tengo plata, ¿puedo recurrir al organismo financiero para que me preste plata o no? ¿Puedo recurrir al organismo financiero para que me preste plata o no? ¿Va? Así es. Así es. Y en este caso, cuando hablamos de exportación e importación, ¿sí? Vamos a recurrir justamente al Fondo Monetario Internacional, pues, porque el FMI, el FMI, ¿qué cosa financiaba? ¿Qué cosa financiaba? Técnicamente, ¿se acuerdan o no? ¿Qué cosa financiaba el FMI? ¿Qué cosa financiaba el FMI? Claro, a los países que temían, ¿sí? Apenas, ¿dónde está acá? Voy a ponerle pizarro. Apenas, ¿qué cosa financié? ¿Qué cosa financiaba el FMI? ¿Qué cosa financiaba el FMI? ¿No? La balanza comercial Los países que tenían la balanza comercial ¿Cómo la tenían? ¿Cómo era la balanza comercial? La balanza comercial Iba a ser negativa ¿Cierto? Los países que tenían la balanza comercial negativa O sea, tenían déficit en la balanza comercial ¿Que se acuerdan? ¿Aquí era igual la balanza comercial? ¿Aquí era igual la balanza comercial? Claro Claro, acá un costadito también Exportaciones menos importaciones Exportaciones menos importaciones Ya está Ya está Listo Entonces cuando tengo mi balanza comercial negativa ¿A quién recurro? Al Fondo Monetario Internacional Porque qué cosa financiaba el Fondo Monetario Internacional Los déficits de balanza comercial Porque el Fondo Monetario Internacional lo que hace es estimular Estimular las operaciones de compra y venta entre países ¿Sí? Eso es lo que quiere el Fondo Monetario Internacional Estimular las operaciones de compra y venta entre los países Eso es lo que quiere Eso es lo que necesita Eso es lo que va a hacer Eso es lo que va a hacer el Fondo Monetario Y para esto A ver ¿El Fondo Monetario tendrá un montón de países que están agremiados a él o no? A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo hay que hacer para que el Fondo Monetario le preste un país? El Fondo Monetario tiene que prestar, ¿no? Presta dinero Para que el Fondo Monetario le preste a un país ¿Cómo es la cosa? Para que el Fondo Monetario le preste a un país ¿Sí? Este país tiene que estar agremiado a él ¿Sí? Este país está agremiado a él Y son varios los países que están agremiados al Fondo Monetario Y son ciento y algo, claro Son de 120 países, más o menos así Ya está Entonces, le presta, pues Le presta, lo financia a los países que están agremiados a él Y que tienen déficit de balanza comercial ¿Sí? Hasta ahí estamos claros Hasta ahí se acuerdan del Fondo Monetario ¿Cierto? ¿Sí? Hasta ahí normal con lo del Fondo Monetario Ya está Pero acá viene algo más Acá viene algo más Pero El Fondo Monetario Internacional Tiene que saber, ¿no? Tiene que saber cómo están las operaciones entre los países Cómo están las operaciones entre los países que están agremiados a él Cómo están las operaciones entre los países Entre los Cómo están las operaciones entre los países ¿Sí? Que presta el Fondo Monetario ¿Sí? Cómo se encuentran esas operaciones Cómo están Están vendiendo Están comprando Cómo se encuentran sus registros Entonces, para que el Fondo Monetario pueda saber Cómo están los registros de estos países Entonces, el Fondo Monetario va a crear la balanza de pagos ¿Sí? Esto acá va a crear el Fondo Monetario El Fondo Monetario va a crear la balanza de pagos ¿Cierto? Ya está ¿Y qué es la balanza de pagos? Es el registro contable Atención Acá Acá, atención ¿Y qué va a ser la balanza de pagos? Entonces, la balanza de pagos va a ser el registro contable ¿Sí? Es uno Es una Es un sistema Es un sistema de registro contable ¿Sí? Sistema de registro contable ¿Dónde? ¿Dónde se van? ¿Sí? ¿Dónde se van? Sistema de registro contable ¿Dónde? Se van a organizar ¿Sí? Y se van naturalmente a registrar las operaciones entre los países Las operaciones de compra y venta Las operaciones de importación y exportación Entre los diferentes países ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Queda? Ya está Eso es lo que Eso es lo que va a ser la balanza de pagos Registro contable Sistema de registro contable ¿Dónde? Van a aparecer Las distintas operaciones Que hacen los países Que están agremiados Al Fondo Monetario Internacional ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? Ya Ya está Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo La balanza de pagos Aquí tengo la balanza de pagos Aquí tengo la balanza de pagos Registro sistemático Es el registro sistemático De las transacciones económicas ¿Sí? Registro sistemático De las transacciones económicas Efectuadas por los residentes del país ¿Sí? Efectuadas por los residentes del país Con el resto del mundo Con el resto del mundo Ahí está Registro sistemático Atención acá Atención acá Es que, ya lo he dicho Esto es la balanza de pagos Registro sistemático De las transacciones económicas Efectuadas Por los residentes del país Con el resto del mundo Ahí está, ¿no? Naturalmente Todo esto ¿En cuánto? Todo eso es un periodo determinado de tiempo Ese periodo determinado de tiempo ¿De cuánto año? ¿De cuánto tiempo sería? Un año Un año Un periodo determinado de tiempo Y ese periodo determinado de tiempo Va a ser Un año ¿Sí? Este registro incluye Flujos por transacciones corrientes y financieras Este registro incluye flujos Por transacciones corrientes y financieras ¿Listo? Listo Ya está Listo Formalizamos lo que estamos explicando ¿Sí? Registro sistemático De las transacciones económicas Efectuadas por los residentes De un país Con el resto del mundo Ya está Ahí está El registro sistemático La balanza de pavos La balanza de pavos La balanza de pavos La balanza de pavos ¿Qué se va a registrar? ¿Qué registro en mi balanza de pavos? En mi balanza de pavos Registro transacciones económicas Por ejemplo ¿No? Transacciones económicas Que son que Intercambio de mercancías Intercambio de mercancías Comprieventa Intercambio de mercancías Comprieventa Flujos de capitales También tengo acá También veo En mi balanza Flujos de capitales Remesas Remesas También veo en mi balanza Remesas Entre otros Entre otros Que tenga mi balanza de pavos Y mi balanza de pavos Voy a tener Mis transacciones económicas Intercambio Flujo de capitales Remesas Entre otros Naturalmente Todo esto se va a realizar ¿Entre quiénes? Todo esto vamos a poder Realizarlo entre quienes Esto lo vamos a realizar Entre Los residentes Por ejemplo Los residentes Los residentes ¿Quiénes son los residentes? ¿Quiénes son los residentes? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son los residentes? Son todas las personas ¿No? Las personas Las empresas Que les podemos decir nosotros Los agentes económicos Que tienen su centro de interés En el país O sea Que están operando ¿Dónde? Son Son todos los agentes económicos Que están operando En el país ¿Sí? Agentes económicos Que están operando Aquí en el país Operan aquí en el Perú Ahí están Los agentes económicos ¿Qué? Operan aquí en el Perú Los residentes ¿Y quiénes son los no residentes? ¿Y quiénes son los no residentes? Claro O sea Los que no están aquí pues Los que no están Los que no tienen Los que no hacen operaciones Financieras o económicas ¿Sí? Dentro de nuestro país O sea Se encuentran en otro lado Los no residentes Agentes económicos Que tienen Su centro de inversión En otro país Están realizando operaciones En otro lugar Están realizando operaciones En otro lugar En otro país ¿Listo? ¿Cierto? Ya está Entonces aquí tengo Los residentes Los residentes Y los no residentes Listo ¿Listo? Los residentes Y los no residentes Ya está ¿Qué es esto? Ya está ¿Qué es lo que registro? ¿Qué es lo que registramos nosotros En nuestra balanza En nuestra balanza de pagos ¿Qué registro? ¿Qué tengo que registrar? ¿O qué voy a registrar? ¿Sí? En la balanza La balanza va a ser Como es un registro contable Tiene ingresos y salidas ¿Sí? O sea Voy a registrar ingresos Voy a registrar salidas Voy a registrar crédito Voy a registrar débito ¿Sí? Crédito, débito Ingresos y salidas ¿Sí? Eso es lo que voy a registrar En mi balanza de pagos Entonces ¿Qué voy a tener? Por ejemplo Voy a tener por ejemplo Créditos Créditos Cuando hablo de créditos Hablo entonces de qué De ingreso de divisa ¿Sí? Cuando hablo de crédito Hablo de ingreso de divisa Ingreso de divisa Es ganar plata O sea Entran los dólares Entran los dólares Estamos ganando plata ¿Sí? Entonces transacciones Que se registran Pueden ser créditos Créditos Entonces ¿Qué son los créditos? Transacciones que generan Ingresos de divisa ¿Sí? Ingreso de divisa A una economía Ahí tengo Me entra plata Me entra plata ¿De qué otra manera También lo podemos ver? ¿De qué otra manera También lo podemos ver? Exportaciones Exportaciones A ver ¿Qué era exportación? ¿Qué era exportaciones? ¿Qué está pasando Con el exporto? Ya está Freddy Vendo Vendo Estoy vendiendo ¿Sí? Estoy vendiendo Mis productos Mis producción Al resto del mundo Me entra plata O no me entra plata ¿Ganamos plata o no ganamos plata? Claro Ahí está Bien ahí Freddy Ahí está Jesús Sí María Claro Claro Entra plata Ganamos plata Entran divisas Entran divisas O sea Están entrando dólares Porque estamos exportando Pues estamos vendiendo Nuestro producto Al resto del mundo Y a cambio Estamos A cambio ¿Qué? Estamos ganando dinero ¿Sí? Exportaciones Estamos ganando dinero ¿Listo? Y luego ¿Qué tengo? Luego ¿Qué tengo? Turismo receptivo Turismo receptivo Turismo receptivo A ver A ver A ver Si vienen los turistas Al Perú ¿Ganamos plata o no ganamos plata? Si vienen los turistas Al país Si entran los turistas Al país ¿Ganamos plata o no ganamos plata? Menino María Pablo ¿El resto? ¿El resto? ¿Nada? ¿Nada? Jesús Ya está Claro Sí ganamos plata Ganamos plata Porque los turistas Vienen aquí a gastarte ¿No? Ganamos plata Porque los turistas Vienen aquí Al Perú A gastar A gastar su dinero Gastan su dinero Lo dejan aquí Entonces tengo aquí Turismo receptivo Ya está Todos los turistas Que vienen En nuestro país Que naturalmente Van a gastar Y van a dejar Plata en Perú Listo Y también tenemos Inversiones extranjeras Inversiones extranjeras ¿Cierto? ¿Se entiende Inversiones extranjeras? ¿Se entiende Inversiones extranjeras? Cuando vienen Los capitales ¿No? Cuando vienen Los capitales Cuando vienen Otras empresas ¿Sí? Cuando vienen Otras empresas Cuando viene Gente con dinero A Trabajar en el país A invertir en el país Por eso se llama Inversiones extranjeras ¿Sí? Ellos vienen A gastar su dinero Aquí en Perú Vienen a gastar Su dinero Aquí en el país Y naturalmente Y naturalmente Ellos Generan empleo Generan empleo Para todos los peruanos Generan compras Entonces también voy a tener Ingresos de divisa ¿No? Ganamos plata Ganamos dinero Ingresos de divisa Ahí está Entonces Lo que son Los créditos Los créditos Ahí tengo mis créditos Ahí tengo mis créditos Porque voy a tener También Porque vamos a tener También Los débitos Los débitos Los débitos ¿Qué son los débitos? ¿Qué son los débitos? A ver Esto va a ser Salida de divisas Pues ¿No? Los débitos Va a ser Salida de divisas Sale la divisa Sale la divisa Sale la divisa ¿Cómo sale más o menos? A ver ¿Cuál podría ser? La primera Importaciones Pues Importaciones ¿Se acuerdan ¿Qué era importaciones? ¿Qué era importaciones? Compro Compro ¿Sí? Compro bienes y servicios Al resto del mundo Compro bienes y servicios Al resto del mundo Claro ¿Sí? Y si voy a comprar Bienes y servicios Al resto del mundo ¿Sí? Porque si voy a comprar Bienes y servicios Al resto del mundo Entonces Voy a gastar plata Va a salir plata ¿Cierto? Porque compro Bueno Ya está Débito Salida Salida de divisas Salida de dólares Turismo ¿No? Turismo en el exterior Turismo en el exterior ¿Listo? Turismo en el exterior Ya está O sea Esta vez Los turistas Salen afuera ¿Sí? Valga la redundancia ¿No? Salen afuera ¿Sí? Esta vez Los turistas Hacen turismo En otro país ¿Sí? Los turistas Hacen turismo En otro lado Hacen turismo En otro lado Hacen turismo En otro país ¿Cierto? Ya está ¿Y qué otra manera También? Pago de la deuda Externa Pago de la deuda Externa Ya está Si pago de la deuda Externa También salía de dinero Pues salía de divisas Tengo que pagar Lo que le debemos ¿No? Lo que le debemos Justamente ¿A quiénes? A los organismos Financieros Internacionales Que nos prestan Cuando nosotros Necesitamos Pues Justamente Tenemos que pagarle A los organismos Financieros Internacionales Que nos prestan Cuando nosotros Necesitamos Ahí está Pago de deuda Externa Listo Es por eso Que tenemos ¿Qué? Por eso Que tenemos Y hemos visto Créditos Y débitos ¿Sí? Créditos Y débitos ¿Alguna pregunta Está ahí? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta Está ahí? ¿Alguna duda Está ahí? ¿Todo claro Está ahí? ¿Queda? ¿No hay dudas? ¿Queda? 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 estructura estructura como la estructura a ver la estructura de la balanza de pagos va a ser la siguiente mi estructura de la balanza de pagos va a ser la siguiente ¿cómo va a ser? cuenta corriente cuenta financiera financiamiento excepcional ¿sí? flujo de reservas y errores y emisiones esta de aquí son mis cinco cuentas ¿sí? esta de aquí son mis cinco cuentas o sea son mis cinco balanzas ¿listo? esas son mis cinco balanzas y aquí están mis cinco balanzas y la primera cuenta atención mis cinco balanzas la primera la primera balanza tiene cuatro subbalanzas o subcuentas miren aquí está el tema estas cuatro subbalanzas ¿sí? están dentro de mi primera balanza estas cuatro subbalanzas están dentro de mi primera balanza ¿listo? ya está pero a estas también se les van a llamar balanza pues fíjense ahí puede venir la confusión a esas cuatro subbalanzas también se les van a llamar balanzas ¿listo? ya está entonces voy a tener mi primera subbalanza ¿cuál va a ser mi primera subbalanza? ¿cuál va a ser mi primera subbalanza? la balanza comercial mi primera subbalanza es la balanza comercial atención ahí mi primera subbalanza es la balanza comercial ¿sí? la balanza comercial ¿qué cosa registra? la balanza comercial ¿qué cosa registrará? ¿qué tendrá que registrar la balanza comercial? ¿sí? los bienes los bienes la balanza comercial ¿qué cosa registrará? los bienes ya está ¿cuál es la característica de los bienes? ¿cuál es la característica principal de los bienes? a ver ¿cuál es la característica principal de los bienes? ¿es lo mismo un bien que un servicio? ¿es lo mismo un bien que un servicio? ¿será lo mismo un bien que un servicio? a ver ¿están ahí? dale ¿en qué se diferencia el bien y el servicio? ¿en qué se diferenciará un bien y un servicio? ¿nadie? ¿nadie se acuerda? ¿nadie se acuerda la diferencia entre un bien y un servicio? ¿no? ¿cuál es tangible? ahí está ahí está Pablo claro ¿cuál es tangible? ahí está María ¿cuál es tangible María? el bien pues ¿cuál es tangible? intangible ¿cuál es intangible? ¿cuál es intangible? el servicio ya está el servicio entonces ¿qué tengo? ¿qué tengo? yo tengo que en la balanza comercial atención en la balanza comercial en la balanza comercial van a estar mis bienes ¿sí? en la balanza comercial van a estar mis bienes que son tangibles y en mi balanza de servicio van a estar naturalmente mis intangibles pues ¿no? mis intangibles ya está luego que tengo luego que tengo luego voy a tener ¿sí? la renta de factores ¿qué voy a tener ahí? mis factores productivos mis factores productivos ¿verdad? ya está mis factores productivos ¿se acuerdan de los factores productivos o no? y luego que voy a tener mis transferencias corrientes luego que voy a tener mis transferencias corrientes ¿qué son las transferencias corrientes? ¿se acuerdan que eran las transferencias corrientes? las transferencias corrientes van a ser donaciones donaciones o remesas Donaciones o remesas ¿Qué son donaciones? Todo lo que llega del extranjero Hacia el país Para ayuda ¿Quieres remesas? ¿Quieres remesas? Cuando Una familia Cuando una familia Cuando una familia Manda dinero Cuando uno de los miembros de la familia Que está en el extranjero Manda dinero a la familia Para que la familia lo gaste ¿Cierto? Cuando una persona Un miembro de la familia Que está en el extranjero Manda dinero a la familia Para que la familia lo gaste Ese dinero La familia se lo devuelve Ese dinero La familia lo va a devolver No lo va a devolver Pues no lo va a devolver ¿Qué cosa va a hacer? Va a gastarlo Va a gastarlo ¿Cierto? Y ya no lo devolver Cuando uno se llama remesa Listo Ahí está entonces Lo que tiene que ver con Mi cuenta corriente Ahí está lo que tiene que ver Con mi cuenta corriente Cuenta financiera Cuenta financiera La cuenta financiera va a ser Capitales A corto plazo Capitales a corto plazo Y capitales a largo plazo Capitales a corto plazo Y capitales a largo plazo Cuando son a corto plazo Cuando hablamos de liquidez Lo que son de fácil disponibilidad Liquidez ¿No? Y cuando hablamos de largo plazo Cuando ya es más difícil Su disponibilidad Entonces cuando ya son Inversiones Inversiones que llevan más tiempo Inversiones que llevan más tiempo Para poder operar Entonces capitales a corto plazo Y capitales a largo plazo Listo Mi cuenta financiera Luego que tengo Financiamiento seccional Financiamiento seccional ¿Qué es el financiamiento seccional? El financiamiento seccional El financiamiento seccional va a ser La cuenta En donde se van a ajustar También se le llama cuenta de ajuste También se le llama cuenta de ajuste La cuenta donde se va a ajustar ¿No? Se va a ajustar Las condonaciones Las condonaciones O los perdones ¿No? Las condonaciones O los perdones Los perdones financieros Obviamente pues Las condonaciones O los perdones Condonaciones O perdones financieros Que por lo general Que algunas veces Realizan Que algunas veces Realizan los organismos Los organismos Alguna vez Cuando los países No pueden pagar Ya les hacen Condonaciones De deuda ¿Sí? Les perdonan Parte de la deuda Flujo de reservas ¿Para qué sirven Las reservas? ¿Para qué sirven Las reservas? ¿Son necesarias Las reservas ¿O no? Claro Para las crisis Para las crisis Para los momentos Difíciles Y la cuenta De errores Y omisiones Y la cuenta De errores Y omisiones Que va a ser La cuenta Que va a ser La cuenta En que Se van a registrar Todas las operaciones Se registran Todas las operaciones Que Sabemos que Son ilícitas Por decirlas así ¿Sí? Sabemos que son Ilícitas Listo Las operaciones Que sabemos Que son Ilícitas Ya está Avancemos entonces Vamos a ver La formalización De esto Ahí tengo entonces Mi balanza ¿Cómo se presenta Mi balanza En cuenta corriente Exportaciones Y exportaciones Cuenta financiera Errores Y omisiones Netos Ahí está Mi balanza De pagos La cuenta corriente La cuenta corriente Que estaba conformada La cuenta corriente Que estaba conformada ¿Por quién? ¿Se acuerdan? La cuenta corriente Que estaba conformada Por la balanza Comercial ¿Qué registraba La balanza Comercial? La balanza Comercial Registraba El resultado ¿De qué? De exportaciones E importaciones De bienes ¿Verdad? Exportaciones E importaciones De bienes Ahí está ¿Listo? La balanza De servicios Los servicios ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? El transporte El turismo Las telecomunicaciones El transporte El turismo Las telecomunicaciones Ya está Servicios Factores 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 Registra El saldo de pago De los factores productivos ¿Sí? Registra el saldo de pago De los factores productivos Intereses Y utilidades Intereses Y utilidades Transferencias Corrientes Registra nuestras acciones Económicas Sin contrapartida ¿Se acuerdan De transferencias? Sin contrapartida ¿Qué significa Sin contrapartida? ¿Qué significa Sin contrapartida? Sin contrapartida Significa Que no se devuelve Sin contrapartida Significa Que no se devuelve Listo Todo lo que tengo Es mi cuenta corriente Mis subbalanzos O mis subcuentas De mi cuenta corriente De mi primera balanza De mi cuenta corriente Tengo el gráfico De la balanza comercial Que va hasta el 2019 ¿Sí? ¿Cuál habrá sido El mejor año De balanza comercial? Según esto ¿Tengo mejor año De balanza comercial Según este cuadro ¿O no? 2011 Pues 2011 ¿Peor año? 2015 Bueno Peor año 2015 Ya está ¿Qué es lo que se ha hecho? El resultado de mi cuenta corriente ¿Sí? La cuenta corriente Es igual Balanza comercial Balanza de servicios Balanza ¿Sí? Factores Y Y voy a tener Mis transacciones corrientes ¿Cierto? Ahí están mis transacciones corrientes Cuenta financiera Cuenta financiera Mi cuenta financiera Mi cuenta financiera Registra las transacciones Relativas a los activos Y pasivos Financieros Flujo de capitales Flujo de capitales Que tienen lugar Entre residentes Y no residentes ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los de corto plazo Estos son capitales Golondrinos también ¿Sí? Estos son capitales Golondrinos ¿Qué son los capitales Golondrinos? Los capitales Golondrinos Son aquellos que se van Rápido de un banco A otro banco Se van rápido De un país A otro país Buscan tasa de interés Buscan quién Les pague más Capitales a largo plazo Capitales a largo plazo Luego tengo capitales A largo plazo ¿Sí? Flujo de capitales ¿Sí? A plazos mayores de un año Inversiones en cartera ¿No? Inversiones en cartera Inversión extranjera directa Sector público-privado También O sea, pueden ser públicos O pueden ser privadas Estas operaciones Financiamiento excepcional ¿Se acuerdan qué era Financiamiento excepcional? ¿Se acuerdan qué era Financiamiento excepcional? La condonación, ¿no? La condonación Claro, te liberan del pago Dicho de alguna manera La condonación del pago Te liberan del pago Te perdonan el pago Parte del pago ¿Listo? Y errores y omisiones Y errores y omisiones Transacciones que no pueden ser Identificadas Claro, transacciones que no pueden Por ejemplo En las madrugadas Cuando todos duermen Saldrán Saldrán Toneladas De narcotráfico Salen narcotráfico O no Salen narcotráfico Claro ¿Y qué entra a cambio? ¿Qué entra a cambio? Miles de millones ¿Qué cosa entra a cambio? Miles de millones Miles de millones de dólares Ya está Flujo de reservas ¿Se acuerda? Si se acuerdan Que las reservas Sirven justamente Variaciones en los activos De reservas Bajo el control De la autoridad monetaria Comprende lo que son Divisas Oro monetario Y suscripciones A acciones Organismos internacionales El flujo de reservas Se da por Variación Y monetización De oro Y variación De las reservas Internacionales netas Y variación Y variación De las reservas Internacionales netas Ya está Desequilibrios Desequilibrios Van a tener Los desequilibrios De la balance De pagos Y estos desequilibrios Van a ser Estos desequilibrios Cuando El precio De la divisa Lo coloca El mercado Y son Economías Y son Economías Con comercio Internacional Son economías Con comercio Internacional Y el precio De la divisa La coloca El mercado Y tipo De cambio Fijo El precio De la divisa La coloca El Estado Son economías Que no tienen Comercio Internacional No tienen Comercio Internacional Tipo De cambio Fijo Los desequilibrios ¿Quién Nos corrige? El BCR ¿Quién Nos corrige? El Banco Central De Reserva Ya está En el tipo De cambio Fijo El Banco Central De Reserva En el tipo De cambio Flexible Los desequilibrios Se corrigen Con la variación Del tipo De cambio Máximo Andal De Reservas Internacionales Netas Están Las reservas De Perú Las reservas De Perú Que no están Nada mal ¿Verdad? Las reservas De Perú Que no están Nada mal Están Bastante bien ¿Quién? Y sus claves Y sus claves Sus claves Marquen sus claves Hasta ahí la clase Hasta ahí la clase ¿Alguna pregunta? Ay, Merino Feliz año ¿Verdad, no? Acá nos vemos Hasta el otro año ¿Todo claro entonces? 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 Uy, Jesús, gracias Gracias también Feliz año ¿Listo? Ninguna duda Ninguna pregunta ¿Todo claro hasta acá? Ninguna duda Ninguna pregunta ¿Todo claro hasta aquí? Ya está Listo, gente Entonces les deseo Un feliz año Para todos Y nos vemos ¿Sí? ¿Nos vemos mañana? Mañana hay clase Con ustedes Mañana lo tendrán A hacer como que Fue ese sábado Ya está Entonces Hasta aquí nos quedamos Nos vemos mañana Chao, chao Cuídense, gente Chao, chao Vamos a ver 25 Y ha Más ¿Qué pasa? Tenemos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. 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 Gracias.